Siguen las estafas. Estafan a Rafa Rosario con 10 millones de pesos. Bueno, Villalona. Rafa Rosario se querelló ante la unidad de delitos financieros contra la cooperativa Herrera y sus ejecutivos por abuso de confianza. El merenguero denunció una presunta estafa en su contra con más de 100 millones de pesos que invirtió en la entidad. Ahí vemos a Rafa Rosario que se presentó en la Procuraduría General de la República. Vamos a ver las declaraciones de él y su abogado. Bueno, el objetivo de nuestra visita a la Procuraduría es con el propósito de interponer una querella contra la cooperativa Co. Herrera por abuso de confianza en la cuenta del señor Rafa Rosario y nosotros representantes. Esta cooperativa, como ustedes saben ya, por alguno de los medios de comunicación está siendo investigada, intervenida por el IDECOC. Nosotros quisimos ya de manera formal exponer una querella contra los directivos de esta cooperativa y contra la cooperativa misma como responsable jurídicamente, como persona moral responsable. Y ese es el motivo de nuestra visita a la Procuraduría General de la República. ¿Él era cliente de la cooperativa o no esto? Él hizo una inversión, como otros inversionistas de la cooperativa. Nosotros hemos reclamado la reducción de esa inversión, que se trata de un certificado casero, y aún no hemos tenido discusiones. ¿A cuánto haciende esa inversión? Sobrepasa los 10 millones de pesos. ¿Los nombres de los que estaban dirigiendo la cooperativa? ¿Qué tiempo la tenía? ¿Desde qué tiempo? Bueno, él había hecho una inversión que se fue... ¿Evolucionando e incrementando? Nosotros notificamos un acto de aguacin para que se han devueltos la inversión y aún no hemos tenido respuesta. ¿Quién encabeza la cooperativa? Mire, nosotros le estamos dirigiendo una comunicación precisamente hoy a IECOC para que nos veamos su nombre. de la directiva. Nosotros no podríamos decirle, pero no tenemos un documento social, quién es la representante. Pero sí lo estamos perillando. De manera formando otra la cooperativa. Y ya, oportunamente, saldrá el nombre de la cooperativa. ¿Qué otro abogado forma parte de él? Me siento muy cómodo con esto porque, en verdad, cuando no va en busca de su dinero, se lo niega. Y eso es como un abuso de confianza, lo que estamos sintiendo que está pasando con nosotros. ¿Y qué tú piensas de lo que uno se encuentra trabajando, uno se encuentra trabajando para organizar el dinero? ¿Con qué una institución la autoridad está confiando? Bueno, uno confía en instituciones como esta que están dadas a que la gente pueda invertir y recuperar su dinero. Principalmente el pueblo quiere instituciones serias y uno tiene amigos ahí que le dicen que sí, que son serias. Y esos amigos, pues uno confía en ellos y va y invierte y mira lo que pasa. En otra ocasión había pasado, pero hoy estamos muy afectados por esto. ¿Me escapitule para la ventaja para no ver este rato? Bueno, es posible que se sigo en esta visita a la portavilla. Bueno, si eso fue a Rafa Rosario que le hicieron esta estafa, imagínate. Bueno, 10 millas. Ay, Dios mío. A mí me pedían 100 pesos el otro día y yo me fui a acostar por mi casa. 10 millones. 10 millones de pesos. Mira, yo soy una gente cabulosa. Lo que es abrir link de conocido en Facebook, WhatsApp y todo eso yo no lo hago. Lo que es que esta cooperativa y esta cosa rara, Villalona, y que pone dinero mío, no, yo lo pongo una entidad del país. ¿Cuál sería? No, no, no. No puedo dar el nombre porque sería. No puedo dar el nombre pero la reserva del país. Ya. Yo ahí pongo lo mío porque ahí uno le puede hacer un lío, tú ves. Sí. Pero no son cosas fantásticas que qué sé yo qué. San Francisco. Qué sé yo qué. Capital. O qué sé yo qué. Maimón. ¿Entiendes? No. No me hable de eso. Villalona. O lo pongo abajo el colchón. Bueno, 10 millones que no aparezcan. Ay. Eso es algo. Miren. Difícil. Mira, precisamente esta cooperativa Herrera ya hacía tiempo que estaba sonando a nivel nacional por la situación que existía en esa cooperativa, en esa entidad. En pasado junio, o sea, a principios de mes, pues los ahorrantes ya se estaban quejando contra la cooperativa. Esa cooperativa es de Santo Domingo Oeste y se manifestaron exigiendo la devolución de los ahorros. El IDECOP confirmó que recibió varias denuncias de los socios de esa cooperativa, por lo cual inició una investigación al respecto. O sea, entre todas esas personas que han sido afeitadas por un presunta, por presuntas irregularidades en esa cooperativa, pues le ha tocado también a Rafa Rosario y a los hermanos Rosario. Duele, duele mucho que Rafa Rosario y los hermanos Rosario, pues, se hayan visto en esta situación, porque se entiende que las cooperativas son muy cerradas, donde si tú inviertes cinco pesos, esos cinco pesos se van a quedar ahí. Si tú tomas un préstamo, ese préstamo cuando tú lo vayas a pagar, se va a pagar y ese dinero tú se lo vas a devolver a esa cooperativa. Pues tú sabes que, a diferencia de la banca comercial, cuando tú tomas dinero prestado, tú estás tomando dinero prestado de todo el país. Y cuando tú depositas dinero, tú estás colocando tu dinero al servicio del país, o sea, para que otras personas puedan utilizarlo. Así es que se mueve, pero en el caso de las cooperativas y las asociaciones, pues es un poco más cerrado. Todo se queda hasta ahí. Y, como dice Rafa, pues que él creyó que eran personas serias, que eran personas que podían mantener un nivel de honestidad y de responsabilidad con ese dinero, pues viene y resulta que la cooperativa Herrera tiene estas irregularidades y Rafa Rosario es uno de los afectados. Diez millones de pesos que no aparecen y por eso se presentó a la justicia. Es una pena, pero... Es gastar más ahora. Ay, ay, ay. Dándole larga a eso. Bueno. Es una pena. Queremos que pueda resolver Rafa Rosario con ese swing que él tiene. Bueno, yo no sé qué tanto le va a afectar. Bueno, le afecta desde el punto de vista anímico, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que Rafa Rosario, con paz de fiestas, esos 10 millones se consigue rápido. Hay que decirlo. O sea, la orquesta de los hermanos Rosario es una de las orquetas emblemáticas de nuestro país. Y para ello, pues, conseguir 10 millones de pesos no le va a costar mucho esfuerzo. Pero sí se le ve que le duele desde el punto de vista anímico porque, como dice Rafa, él confió en unas personas y esas personas lo han defraudado. No. 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 No.